¿Qué es el copywriting y por qué debería importarle a tu negocio? El copywriting es la creación de textos persuasivos de marketing y de ventas que logran que tu audiencia realice una acción. En pocas palabras, son textos que te ayudan a vender. Entre sus ventajas está el poder destacar tu marca como referente de su sector, al poder comunicar de forma clara y efectiva. Un buen copywriting también facilita el posicionamiento web, lo que aumenta la cantidad de personas que visitan tu sitio y por lo tanto mejora tu captación de prospectos. Además, mejora la tasa de interacción con tus contenidos y la tasa de conversión, ya que tu audiencia no podrá evitar ver lo que tienes para ofrecer. Esto a su vez te da mayor credibilidad y reputación. ¿Quieres saber de qué otras formas el copywriting puede ayudar a tu negocio? Lee el artículo completo en www.aloja.marketing o contáctanos.